Estamos en 496 mil 499 personas que ya respondieron el cuestionario, ya se comunicaron los servidores de la nación con ellos, ya respondieron el cuestionario y están ahora en una lista para que la entreguemos a los bancos, los bancos puedan hacer el depósito y a partir del 4 de mayo, les informemos con toda seguridad, con la sana distancia, a qué sucursal, la más cercana a su domicilio, van a poder ir a obtener la tarjeta de crédito o el retiro de los 25 mil pesos de apoyo. Adelante, por favor. Aquí quiero enfatizar que si estás registrado en el censo y alguien te llama, puede, verificar la identidad de esa persona. Queremos ser muy enfáticos, cuidar mucho el tema de fraudes, de engaños. Si ustedes están inscritos en el censo y reciben una llamada para el programa de créditos a la palabra, pueden colgar, comunicarse a ese teléfono a un lado sin costo, 01-800-639-4264. En este número ustedes pueden identificar al servidor de la nación que les está llamando, revisar de que sea efectivamente que forme parte de este programa y así recibir nuevamente la llamada y tener la certeza que los datos que están entregando se los están entregando a los funcionarios de la Secretaría de Bienestar.